La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la asignación de 57 bases de la Secretaría de Salud a igual número de trabajadores, quienes llevan más de 9, 10 y 12 años laborando en el sector. En su mensaje, la mandataria reconoció el compromiso, dedicación y profesionalismo del personal médico que, a partir de ahora, contará con mejores condiciones laborales. La mandataria destacó que, a través del programa IMSS-Bienestar, se ha equipado con 3.841 nuevos aparatos médicos a los 10 hospitales y 70 unidades de primer nivel del estado, con una inversión de 172 millones de pesos. En su intervención, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, señaló que el recurso más valioso de las instituciones es su personal médico a la par de infraestructura y recursos materiales. Durante el evento se entregaron de manera simbólica ocho de las 57 constancias de pacificación otorgadas este día. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no hay ningún impedimento para la distribución de los libros de texto gratuitos, aun cuando una juez fijó un plazo de 24 horas para retirarlos. Puntualizó que no hay ningún juicio de amparo que impida que se distribuyan los libros, no hay nada que impida que no se distribuyan a las escuelas o a los niños, hasta que no se presenten los planes de estudio, por lo que anticipó que se presentarán antes los planes de estudio de que comience el ciclo escolar el 28 de agosto. En su conferencia equiparó estas objeciones del sector conservador, con la que históricamente han tenido desde la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto en el gobierno de Adolfo López Mateos, cuando lo encabezaba Martín Luis Guzmán y se creó un comité que incluía a Julio Torri, Rubén Salazar Mayen, Artemio del Valle Arispe y Jesús Silva Gerson, entre otros. Las fuertes lluvias que azotan Pekín y las provincias circundantes dejaron al menos una veintena de muertos y dos decenas de desaparecidos. El tifón Doxuri, degradado a tormenta, barre el territorio chino desde el sudeste hacia el norte desde el viernes, cuando tocó tierra en la provincia oriental de Fujian. Las fuertes lluvias llegaron el sábado a Pekín y sus alrededores y en solo 40 horas inundaron barrios enteros y bloquearon carreteras. Gracias por acompañarnos, recuerda que lo esperamos en 60 Minutos Más.